Comienzas caminando por un pasillo, el sonido de tus pasos es lo único que escuchas, y al final, te topas con una figura entre las sombras. Durante la mayor parte de mi vida el terror era algo a lo que definitivamente no me podía acercar, incluso juegos como Silent Hill me producían una ansiedad tan grande que me era imposible terminarlos, y aún recuerdo cada sensación con detalle, mis músculos se tensaban, las articulaciones de las manos comenzaban a doler, y físicamente me sentía exhausto. Para cualquiera obviamente esto sería un indicio para no continuar jugando, pero a pesar de lo negativo que todo podría parecer, los juegos de terror en la actualidad se han convertido en uno de mis géneros favoritos, a pesar de que si, me siguen asustando bastante, y creo que esto es algo interesante para hablar, el horror en sí mismo es sumamente peculiar, para algunos una emoción que les gustaría no sentir en toda su vida, y para otros algo que exploran con emoción. A través de los años el género del horror se ha mantenido como uno de los más populares de toda la historia, y no solo en películas o novelas, sino también en videojuegos, o mejor dicho, especialmente en videojuegos. A pesar de que la supuesta era dorada de los juegos de terror pasó hace ya bastantes años, en la actualidad este tipo de títulos siguen siendo tan llamativos como siempre, podemos verlo con Resident Evil, con Silent Hill, o con la increíble cantidad de juegos indie que hay sobre el género. Pareciera que no importa que solo te encuentres deambulando por una casa oscura, o escapando de una horrible criatura, hay algo acerca del terror que llama y cautiva la atención de las personas. ¿Pero qué es exactamente? ¿Por qué a la gente le gusta jugar a asustarse? Bueno, eso es lo que veremos hoy, así que prepárate, porque esta vez daremos un vistazo a los rincones más oscuros de la mente humana, esto es, la psicología de los juegos de terror. La ciencia ha intentado explicar por qué nos sentimos atraídos hacia el terror en incontables ocasiones, pero en la gran mayoría de los casos, los estudios realizados para estos argumentos se han basado en películas o novelas. Los videojuegos al ser un medio técnicamente más moderno no han recibido exactamente la misma atención, pero todos sabemos que un buen título de terror puede resultar mil veces más terrorífico que cualquier otra experiencia. Y es bastante obvio por qué, en la peor parte de una película puedes simplemente cerrar los ojos o voltear a otro lugar, pero si haces esto en un videojuego, bueno, estás muerto. La interactividad con lo que sucede en pantalla representa un cambio tan grande, porque tiene el poder de convertir lo que normalmente solo sería una situación un tanto incómoda en una de verdadero estrés y ansiedad. Cualquier medio de horror puede crear una gran variedad de respuestas fisiológicas, temblores, sudoración o un ritmo cardíaco acelerado, pero estos efectos se ven amplificados cuando somos nosotros quien controla lo que pasa. El hecho de que seas tú quien tenga que escapar o esconderse, hace que la situación se sienta mucho más demandante, porque a diferencia de las películas u otros medios, los videojuegos te obligan a enfrentarte a tus miedos de manera directa, a tomar decisiones en el instante que pueden llevarte a vivir o morir, y es precisamente esto lo que los hace tan atractivos para la gente. Sé que si no estás acostumbrado a este tipo de experiencias, el razonamiento te parecerá un poco ilógico, pero para entender por qué nos gusta sentirnos asustados, primero tenemos que ver qué es lo que sucede en nuestros cuerpos con el miedo. Tanto la psicología como la biología juegan un papel importante cuando hablamos del terror, cuando un videojuego nos hace sentir asustados, el cuerpo inmediatamente entra en lo que hoy conocemos como el modo de lucha o huida, lo cual significa que bajo todo el sentido de la palabra, se encuentra listo para pelear o escapar del peligro. Cualquier sonido puede llamar la atención, un movimiento minúsculo puede hacerte voltear la cabeza, y tu cuerpo entero se llena de adrenalina, lo cual es importante. Del mismo modo que una situación riesgosa en la vida real, el terror verdadero o ficticio produce el mismo tipo de reacciones, la única diferencia es que cuando estamos jugando, no saltamos de nuestro asiento y huimos corriendo. Nuestro cerebro evalúa la situación y se da cuenta de que no estamos en un peligro inmediato, y su respuesta al darse cuenta de que la atención se ha terminado, es inundarnos con dopamina, una sustancia química que en su más pura esencia se encarga de hacernos sentir alegría, felicidad y placer. De un momento a otro nuestro cuerpo comienza a recibir estímulos positivos por lo que está sucediendo, es normal ver que alguien después de recibir un tremendo susto en un videojuego comienza a reírse, y es precisamente por esto. De cierta manera, podríamos compararlo con una montaña rusa. Durante el viaje tu cuerpo atraviesa una gran variedad de emociones, y obviamente durante las peores partes incluso podrías sentir una angustia real, pero cuando todo termina, el cuerpo te recompensa por haber sobrevivido a la situación llenándote de dopamina. Es por eso que los juegos de terror necesitan tener momentos tanto de tensión como de relajación, es indispensable que ambos actúen en conjunto para que la sensación de terror realmente funcione. Imagina por un momento que te encuentras jugando Resident Evil, ha pasado un buen rato desde la última vez que guardaste el progreso, y tu salud como tus objetos curativos se han acabado, y de repente, Mr. X aparece por la puerta listo para mandarte al demonio. Obviamente lo único que puedes hacer es correr por tu vida, un solo golpe y quedarás tendido en el suelo. Así que huyes y huyes evitando cualquier contacto con otro enemigo, escuchando los pesados pasos que vienen justo atrás de ti, y luego entras a una puerta y escuchas esto. Las habitaciones seguras en Resident Evil son uno de los mejores ejemplos de por qué nos gusta jugar a juegos de terror. Una vez que escuchas esta dulce melodía, tu cuerpo comienza a liberar dopamina, das un gran suspiro de alivio y te sientes genial por haber superado tu miedo. Puedes preguntarte a cualquier fanático de la saga, llegar a uno de estos cuartos después de una situación de tensión, es lo mejor que podrías sentir. Las personas se sienten psicológicamente excitadas a raíz del terror, pero no es exactamente el miedo lo que les gusta, sino la sensación que viene después de él. A final de cuentas el terror en ambientes controlados resulta sumamente divertido, es por eso que ver videos de otras personas asustándose, es una de las actividades más populares de la época actual. Incluso cuando no eres tú quien directamente controla las acciones, si eres lo suficientemente sensible o el estímulo lo suficientemente grande, la sensación de ansiedad puede llegar a ser la misma, y la respuesta de tu cuerpo ante ella también. Suena un poco ilógico, pero estar asustado hace que paradójicamente te sientas bien. Y hay muchas personas que se sienten atraídas hacia eso, hay gente a la que le gustan las experiencias extremas, saltar de paracaídas, subirse a un juego mecánico o escalar un lugar enorme. Y todo por las emociones que esto produce, y obviamente los videojuegos de terror son parte de ello. Pero esto no es todo lo que hay detrás de nuestra fascinación por el género, de hecho es solo el comienzo. Y el siguiente punto es tal vez incluso más importante. Para muchos, los juegos de terror son más que solo un medio para llenar el cuerpo de emociones, más que solo una actividad para divertirse y pasarla bien. Hay una razón por la que el terror psicológico es considerado tan efectivo, y es que la mente y el miedo siempre han estado conectados. Estoy seguro de que en algún momento has escuchado esta frase, el mejor terror no es el que te salta en la cara, sino el que te mantiene tenso en todo momento. Un buen juego de terror quiere que sufras la disonancia cognitiva de, por un lado querer huir desesperadamente, y por otro enfrentarte a tus miedos y adentrarte en la oscuridad. Cuando un juego hace que te asustes de tu propia sombra o esencialmente de nada, sabes que hay algo interesante en él, y el terror psicológico es tan efectivo porque apela a una de las necesidades más básicas de los seres humanos. La curiosidad. Está en nuestra naturaleza tener miedo a lo desconocido, pero también ser curioso y querer explorar. Incluso cuando parece peligroso, la búsqueda de respuestas es lo que nos motiva a continuar. Recordemos por un momento a la entrega original de Silent Hill. Tal vez uno de los títulos más emblemáticos en este sentido. Cada una de sus áreas, cada uno de sus rompecabezas y cada uno de sus elementos narrativos, están bañados en misterio y misticismo. E incluso cuando intenta asustarte, lo hace exactamente de la misma manera. Probablemente todos recuerdan la primera vez que se adentraron en la escuela. Los pasillos oscuros, las temibles criaturas y la simple locura de las situaciones que atraviesas. Pero hay un momento en específico, que estoy seguro asusto a bastantes de ustedes. Entras en esta habitación, comienzas a escuchar golpes en un casillero. Obviamente te acercas de manera precavida, esperando que algo definitivamente te va a saltar a la cara. Duda si deberías abrirlo o no, y aunque la decisión está totalmente en tus manos, la curiosidad te lleva a explorar. Y cuando lo abres, no hay absolutamente nada ahí. En unos simples segundos, a través de su ambiente y las expectativas que crea en ti, esta escena logra ponerte los pelos de punta, y al final, te asusta con nada. Parece ilógico que nos sintamos atraídos a explorar un lugar como este. Pero como seres humanos, nos es imposible dejar el misterio sin respuesta, y los desarrolladores lo saben. Pero al mismo tiempo que la curiosidad nos motiva, hay una razón más que nos hace buscar al terror. Hay un concepto en la psicología que es conocido como el arquetipo de la sombra. Una idea que esencialmente representa la parte más profunda del inconsciente humano. Aquellas características de nuestra propia personalidad que nuestra mente oculta. Todo aquello que en algún momento consideramos como malo debido a nuestra educación, o a las normas morales de nuestra sociedad, se convierte en nuestra sombra. Y los videojuegos de terror casi históricamente, siempre han utilizado este concepto a su favor. ¿Cómo? Bueno, permitiéndonos experimentar situaciones que en la vida real no podríamos tener sin consecuencias. Los juegos nos permiten mirar más allá de nuestras personas, y de cierta manera remover las máscaras que nos ponemos para la vida diaria. Pueden permitirnos explorar partes de nuestros propios sentimientos a través de metáforas e incluso de su jugabilidad. Los aspectos más sombríos, curiosos y oscuros de quienes somos, pueden liberarse momentáneamente. Y al final esto nos permite explorar algunas temáticas bastante complicadas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien disfrutaría de ponerse en el papel de un asesino? ¿Por qué alguien encontraría diversión o placer en perseguir a sus amigos frenéticamente? Bueno, es precisamente por esto. Nos guste admitirlo o no, todos contamos con instintos primitivos, con pequeños deseos oscuros que normalmente nunca dejaríamos salir, pero que los videojuegos, especialmente los de terror, nos permiten expresar de manera segura, sin ponernos a nosotros o a alguien más en riesgo, y sin ser juzgados por la sociedad. Algunos utilizan esto para expandir sus historias, pero otros no se limitan solo a ello, sino que buscan utilizar estos temas para profundizar en la mente, con el fin de no solo hacer la experiencia más interesante, sino darle al jugador un miedo más personal. Y de nuevo, el ejemplo perfecto recae en Silent Hill, pero esta vez en su segunda entrega. Para mí como para muchos otros, Silent Hill 2 representa la cúspide de la narrativa en el ámbito del terror. Sus temas son altamente profundos, su mundo misterioso y cautivante, y su impacto sumamente emocional. Pero su mejor logro es la forma en la que logra adentrarte y asustarte en su mundo. Porque la mayor parte del miedo que el juego produce, no proviene de sus monstruos o criaturas. En su mayoría, el terror se origina en el ambiente, en sus sonidos y en tu propia imaginación. Incluso cuando no hay absolutamente nada en la habitación, la sensación de terror es indescriptible. Primero por la gran oscuridad que hay, y segundo por los juegos mentales que aplican en ti. Al utilizar la ambigüedad de una manera tan grande, el juego deja que tu imaginación se haga cargo del resto. Las voces que escuchas, las cosas que ves en las sombras, más que estar conscientemente diseñadas, están hechas para expresar tus propios miedos e inseguridades. Las emociones y pensamientos negativos que tenemos reprimidos dentro de nosotros, pueden encontrar una válvula de escape, y al final aunque no lo parezca, resulta una experiencia catártica para enfrentarte a ellos. ¿Qué significa esto? La catarsis en el ámbito psicológico puede definirse como una purificación emocional o mental, o en otras palabras, dejarlo salir. Al igual que los luchadores profesionales dejan descargar su ira en el escenario, los pensamientos morbosos, inadecuados, curiosos o reprimidos, pueden encontrar un camino en los videojuegos de terror, o en los videojuegos en general. Y aunque la situación sea ficticia, el hecho de poder superar tus temores es una gran recompensa. Al explorar las temáticas que normalmente solemos reprimir, Silent Hill 2 logra crear una conexión personal. Cada uno de los personajes que aparecen ven el pueblo y sus criaturas de manera diferente, y ese también es el caso para el jugador. Sé que es un poco extraño decirlo, pero a veces la mente necesita exponerse a cosas como estas para poder liberarse. Dependiendo de tus experiencias y tus propios miedos, los sonidos y las sombras pueden cambiar en significado, y al final cada uno puede enfrentarse a sus cargas justo como los personajes del juego lo hacen. La superación y la sensación de logro son dos elementos cruciales, y es que aunque no lo parezca, asustarnos de hecho nos ayuda bastante. Ya sea por un elemento subconsciente o por la simple sensación de emoción que obtenemos, los juegos de terror son divertidos. Enfrentar y superar nuestros miedos incluso si solo son pixeles en una pantalla, es una forma increíble de sentirnos bien con nosotros. Y si tomamos en cuenta todos los elementos que hemos mencionado hasta ahora, resulta evidente por qué la gente se siente tan atraída hacia el terror. Pero claro que este no es el caso de todos, hay gente a la que definitivamente, no le gusta asustarse. En el comienzo del video mencioné como algunas personas pueden sentirse atraídas hacia las experiencias extremas. El hecho de recibir un golpe de adrenalina o enfrentarte a una situación temeraria, es normalmente visto como algo positivo, y para muchos, como algo que vale la pena buscar. Pero al igual que ellos, existe gente que se siente absolutamente a la inversa. Gente que percibe el horror no como algo emocionante, sino como algo desagradable. Y es muy fácil notar por qué. Como dije antes, el mayor atractivo de los videojuegos es probablemente su naturaleza interactiva. No solo está sentado mirando cómo se desarrolla la historia. Bueno, a veces sí. Pero en su mayoría, eres tú quien tiene el control directo de todo lo que pasa. Y bueno, para algunos esto puede resultar demasiado. Con una película puedes taparte los ojos, con una historia puedes dejar de escuchar, pero con un juego o superas el miedo o es imposible continuar. Y es que tal vez no lo hayas notado, pero no existe otro género que demande tanto de su jugador como lo hace el terror. Es verdad que mecánicamente este tipo de títulos suelen ser bastante sencillos. Pero en el aspecto emocional, requiere que no solo seas paciente y valiente, sino que tengas la fuerza de voluntad necesaria para poder continuar. Y eso no es algo sencillo, especialmente si el juego resulta sensible para ti. A pesar de que he pasado años jugando títulos de terror, hay algo que siempre me ha causado una gran incomodidad. Y eso es la violencia extrema y sin sentido. Incluso con títulos que no son necesariamente de terror, si hay demasiadas vísceras y sangre, me es casi imposible continuar. Y siento que esa es una razón válida para no querer acercarse a un género en específico. Si un juego te obliga a enfrentarte a algo con lo que ya tienes problemas, incluso podría rozar en el trauma interactivo. Y al contrario de aquellos que se sienten emocionados por superar sus temores, hay quienes simplemente no reciben la recompensa psicológica que viene con el miedo. Y por ende, la actividad de asustarse no podría ser menos atractiva. O al menos ese es el caso, cuando no existe una experiencia previa. Obviamente no podemos esperar que alguien brinque al mundo de Visage, uno de los títulos más terroríficos que haya experimentado, y simplemente disfrute la aventura. Dado que el horror demanda tanto de ti como jugador, es algo que debe ser desarrollado de manera paulatina. Como dije antes, pasé una gran parte de mi vida sin poder acercarme a los juegos de terror, y fue como podrás imaginarte, Silent Hill el que me adentró en ellos. Precisamente porque, este juego no exigía mucho de mi. A pesar de que si, era tremendamente terrorífico, su ritmo relativamente tranquilo y falta de estrés me permitió terminarlo. Y al final me convertí en un fanático del género no porque me gustara asustarme, sino porque enfrentarme a mis miedos me permitió controlar mis propias emociones. La sensación de superar algo que antes se aterraba es una de las mejores experiencias que he experimentado. Y es que no importa si el juego es profundo o solo quiere hacerte reír, a final de cuentas los juegos de terror lo único que hacen, es apelar a la necesidad humana por sentir emociones. Y en ese sentido, cumplen perfectamente con su misión. Pero si aún así sientes que el horror definitivamente es demasiado para ti, siempre puedes acompañarme en mis directos donde jugamos una gran cantidad de títulos, al menos así podemos asustarnos en conjunto. En la descripción de este video te dejaré el link para mi página de Twitch. Y como siempre, si te gusto lo que acabas de ver no olvides suscribirte y darle click a la campanita, créeme que ayuda bastante. Además, muchas gracias a los Patreons que hacen de esto algo posible. Yo soy Adrián, espero verlos la próxima y les deseo buenas noches. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!